100% El sonido del barrio ASTECO Yo siempre te amaré Toda la vida Yo siempre te amaré Siempre a tu lado Ven chiquita, ven Te estoy esperando Ven chiquita, ven Te estoy extrañando Yo siempre te amaré Toda la vida Yo siempre estaré Siempre a tu lado Ven chiquita, ven Que ya no me aguanto Ven chiquita, ven Te estoy esperando Oh, 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 oh Escucha tu sabor, Gallo Mix, Chaparrita Monroy Y el Gallito Mix, hasta Jofuca, Puebla Y en Los Ángeles, California, siempre con el grupo TIRRUMA Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven chiquicha, ven, te estoy esperando Ven chiquicha, ven, te estoy extrañando Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Ven chiquicha, ven, ya no me aguanto Ven chiquicha, ven, te estoy esperando Ven chiquicha, ven, ya no me aguanto